Bienvenidas y bienvenidos a este canal de videos y tutoriales. Agradezco tu preferencia. No olvides darle like o dejar algún comentario. El día de hoy voy a compartirles el acuerdo que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es el Acuerdo 3009-2024, mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludable en la alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional. Aquí incluye tanto a los desayunos fríos, los desayunos calientes, las personas que venden en las casetitas, en las cafeterías de cada una de las instituciones, tanto públicas como particulares. Y aquí tenemos los elementos que se consideran de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la misma Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, y nos vamos a ubicar en esta parte. Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional. Y aquí está el artículo primero, donde se establecen los lineamientos generales, el objeto o el ámbito de aplicación y definiciones. Aquí el objeto que tiene es establecer las disposiciones a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, conforme a los criterios nutrimentales previstos en su anexo único, así como las bases para el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de cada escuela del sistema educativo nacional. Estos serán aplicables en todas las escuelas del sistema educativo nacional, en las cuales se preparen, distribuyan y expendan alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel. Aquí viene tercero, los principios que regularán los presentes lineamientos y su anexo único son los que están aquí, sostenibilidad, progresividad, ausencia de conflicto de intereses, garantía del interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, respeto y pertenencia cultural, enseñanza, participación activa de la comunidad educativa, promoción del consumo de productos provenientes de la agricultura local, regional y familiar, determinantes sociales de la salud, equidad e inclusión, enfoque integral. El artículo cuarto, para una efectiva orientación alimentaria, en el anexo único de los presentes lineamientos, se describen las características nutrimentales de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, que facilitan una alimentación saludable y que se recomiendan para su preparación. En el artículo quinto, está para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por aditivo alimentario, agua para uso, alimentación adecuada, alimento y aquí están los conceptos que se manejan más adelante para que podamos trabajarlo en los colectivos escolares. Estos son los principios de una alimentación adecuada. ¿Cuál es lo que debe fomentarse en las escuelas, en el consumo de alimentos y bebidas, que favorezcan la salud de las y los estudiantes de acuerdo con las guías alimentarias? Son los principios de una alimentación adecuada. Aquí están. ¿Qué es lo que deben hacer las escuelas? Los establecimientos de consumo escolar, a lo que yo me refería al principio. Las casetas, las vendimias, como le llaman ustedes, las personas que llegan a las escuelas a ofrecer los alimentos. Y aquí en el décimo dice los establecimientos de consumo escolar de los tipos de educación básica, media superior y superior, así como de formación para el trabajo, tendrán como eje de su funcionamiento los principios de la difusión y promoción de hábitos alimentarios saludables entre la comunidad educativa con base en las guías alimentarias y el anexo único de los presentes lineamientos. Quiere decir que esta parte debe fundamentarse en el anexo único que más adelante les voy a mostrar. De los proveedores, los proveedores de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel en las escuelas deberán conocer y dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidos en estos lineamientos. Pueden ustedes observar que siempre hacen mención a este anexo único. De las autoridades escolares, corresponde a las autoridades escolares en su respectivo ámbito de competencia y en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, difundir, aplicar, vigilar el cumplimiento de los presentes lineamientos y su anexo único, para lo cual deben realizar estas actividades. Verificar que las personas que atienden los establecimientos de consumo escolar cuenten con la capacitación Recibir y atender las inquietudes de la comunidad educativa Exhortar a la comunidad educativa y a todas las personas dentro de las escuelas a cumplir con los criterios nutrimentales Dar aviso a sus respectivas autoridades educativas a efecto de que fortalezcan los mecanismos a los cuales se refiere la fracción 4 del numeral siguiente De las autoridades educativas, aquí está Establecer en el marco de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 75 de la ley general de educación Respecto a la prohibición de la venta y publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional En las inmediaciones de los planteles escolares, mecanismos de la coordinación y vinculación con las autoridades municipales Y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y demás instancias competentes Para generar acciones encaminadas a exhortar, fomentar, promover el expendio de alimentos y bebidas saludables En las inmediaciones de las escuelas y el diámetro que determine la autoridad competente De las autoridades sanitarias, aquí entra la COFEPRIS, que es la autoridad sanitaria que regulará y hará las verificaciones De la corresponsabilidad interinstitucional, de los comités de alimentación, de las prohibiciones y sanciones Esto es importante revisarlo De la importancia del fomento de estilos saludables Criterios técnicos, nutrimentales y de higiene Aquí vienen los criterios La conformación alimentaria de los desayunos, refrigerios y comidas escolares La salud de la higiene personal Criterios de higiene para la preparación y consumo de desayunos, refrigerios y comidas escolares Criterios operativos para los establecimientos de consumo escolar Y aquí vienen cuáles son los criterios que deben tomarse en consideración Las personas encargadas del establecimiento escolar al interior de las escuelas deberán recibir capacitación y oberi o certificación Según lo determine la Secretaría de Salud Federal en coordinación con las Secretarías de Salud Estatales sobre la adecuada implementación y cumplimiento del presente anexo único Que es este que está aquí Aporte de energía de cada tiempo de comida para las y los estudiantes por tipo nivel o servicio educativo Y aquí están los requerimientos En kilocalorías El número de porciones por grupo de alimentos y grupo de edad para la preparación e información de desayunos, refrigerios y comidas escolares Aquí está la edad Frutas y verduras Cereales Leguminosas Alimentos de origen animal Lácteos Esta es la tabla número 3 Conformación de los desayunos, refrigerios y comidas escolares Para aquellas escuelas donde tienen desayunos escolares Y aquí está lo que debe estar en el desayuno escolar modalidad caliente Desayuno escolar modalidad fría El refrigerio y la comida para aquellas escuelas de tiempo completo Aquellos albergues Estos son ejemplos no exhaustivos de alimentos y bebidas no alcohólicas, no procesadas Y de la región o locales permitidos Para la preparación, la distribución y el expendio en las escuelas del sistema educativo nacional Esta lista que se muestra a continuación Busca promover una venta y consumo de alimentos y bebidas naturales A base de preparaciones saludables Que no contengan excesivos niveles de azúcar, grasas y sodios Alimentos y bebidas no alcohólicos, no procesados Aquí tenemos frutas frescas, verduras y hortalizas Hortalizas, postres, botanas de semillas naturales Agua para su uso y consumo humano Alimentos preparados Toda esta información se las dejaré en la descripción del video En un enlace para que ustedes puedan descargar y poder analizar Este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación El 30 de Septiembre del 2024 No te olvides compartir